Bueno y nosotros continuamos aquí en 3Gruperos y ahora sí con mi estimado Saiko Ahí talé señores, bueno pues 4.1 Televisa Mexicali y mira nada más, ande pues, ahora sí Ya usted toca lo que usted quiere No, así es Se llama José, así de pura casualidad José No es cierto A ver, ¿sabes cómo se llama Chacha? La verdad no, pero es un nombrecito raro Te reto No, pero ven, 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 no, 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 ven Te reto a que repitas su nombre, ¿ok? Él se llama, no, espérate tú Él se llama Sergenen Serenen Ándale, algo así Algo así, no Algo así, no Otra vez, ¿cómo? Sergenen ¿Cómo? Serenen Serenen No, sí, parece que habla así Ok, ¿cómo lo presentarías en la radio? Y con ustedes, Serenen Y sí, la gente va a decir Ah, es el cuate que tiene un nombre medio raro, sí O sea, el cuate que nadie sabe cómo se llama ¿Cómo es? Sergenen Así, venga Serenen ¿Otra vez? Ahí le doy Sergenen Serenen Sergenen 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 Ah, es que no tiene por eso Pues es niña A ver Sergenen Ahí está ¿Cuál K es N? Ya se parece Sergenen No, hombre No, 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 no Señores, esto es 3, Grupero Y ahora sí tenemos a nuestro amigo que se llama Sergenen ¿Cuál vas a cantar, carnal? Está Voy a cantar una canción que se llama No te claves Por favor, no te desaclavar, ¿eh? Está peligroso No te desaclavar, señores Eso es 3, Grupero Yo soy el Psycho Y yo soy la Chacha ¿Y él es? Serenen No te desaclavar, ¿no? Gracias.